Cuando tú me has nacido, con ver las sombras, cuando tú me has nacido, con mi corazón, que me olvides el niño, en las azules olas, cuando tú me has nacido, con ver las sombras. Cuando tú me has nacido, con ver las sombras. Tú me empiezas a ver, ya que se has perdido. Me buscan mis brazos, que dejarán mi boca, me aspiran a ver, para que no me cuesta. Cuando tú me has nacido, con ver las sombras.